¿O quién habla huevadas, compadre? ¿O quién vienes a hablar grueso acá? Tú, pero... ¡Háblate! Ay, ay, te he escuchado. Perdón, perdón, perdón. Ese huevón le ha cagado, pese. ¿O quién le ha cagado, compadre? ¿Quién vienes a hablar grueso? Es muy gracioso. Te vas a cagar hasta mañana, te causas. Es que bueno, ya me acordé. Por eso he trabajado contigo. O sea, ¿por qué te fui? No, no, no. La verdad no. La verdad es que... ¿La pepa? ¿La pepa? ¿La pepa? A mí nadie me escucha. Nadie te ve, pe. Ahí en el Twitch, en el morago. Ahí que vienes acá. Ni tú viajas te ve, compadre. No, cabrón. No, cabrón. Estás hablando huevada. Estás hablando huevada, cabrón. Ay, me quedo con la policía. 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 Este huevón es que se olvida. Este huevón es que se olvida. Ah, ya. Este huevón es que se olvida. Este huevón es que se olvida. Me olvidó que, compadre. Te olvidaste que éramos patas, fe. Y... Ya, ya hay que... Y se mira nomás. Ya, se mira de... Ya. 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 Ya, 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 ya. Le bajaría un poco al tono de mecha. Y le metería más estúpido. O que viene acá. Ya. O que viene esa... Como cual yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Yo? Un poco más de imbéciles, ya. Un poco más de lentes, fe. Un poquito más onzos. Exacto. Ya, pero vamos. Ah, ya. Más onzos. Más onzos. No peleas, no peleas. Ya, ya, ya. Este ensayo grabado, ¿eh? No, me vas a hacer reír. Me saca las capturas todavía, cagón. ¿Tú te dejas abierto tu Facebook en mi computadora? Vamos. Ya, ya. En el momento que él dice, este... ¿Quieren trabajar o no quieren trabajar? Se acabó la pelea. ¿Ok? Y ahí viene la, este... Aguanta. Sí, sí. Me olvidaste que éramos patas, fe. Pum. Y ahí se quedan miraditas y miraditas. Está más rápido. Yo lo miro en los ojos este y me mira en los labios. Eso me faltea, hombre. ¿Por qué la cagaste, pe? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¡Está más rápido! Ya, vamos. Tres.